el 17 de febrero de este año 2021 hizo un vídeo con el título ganancias deportivas legítimo o scam esta es mi opinión en el cual señalaba varias banderas rojas con respecto a esta propuesta de inversión desde entonces muchos son los que han opinado que yo estaba equivocado y que yo no sabía de qué estaba hablando esta semana que comenzó ayer lunes 28 de junio de este año 2021 desde la misma costa rica en donde ganancias deportivas tiene inscrita su compañía y desde la misma costa rica a donde los fundadores y top promoters de ganancias deportivas dicen que se someten a sus leyes muy probablemente nos están dando la razón a mis compañeros y a mí que llevamos meses advirtiendo sobre esta estafa piramidal hola mi nombre es javier saavedra y tengo algunos meses incursionando en el mundo del bitcoin y las criptomonedas mi idea al hacer este tipo de vídeos es ayudar didácticamente a las personas que se están incorporando a este espacio por eso si eres amante de las nuevas tecnologías te invito a que te suscribas al canal y actives la campana para que no te pierdas cada nuevo vídeo que va a ir saliendo con fecha de hoy martes 29 de junio de 2021 y tomado de teletica.com con el título su jefe traslada a fiscalía 50 denuncias por aparente estafas en pirámides con el subtítulo según los expertos las pirámides siempre caen cuando esto ocurre la mayoría pierde su dinero este breve pero excelente artículo de actualización sobre el caso de ganancias deportivas en costa rica escrito por yesenia alvarado dice la superintendencia general de entidades financieras la sujef trasladó al ministerio público al menos 50 denuncias por aparente estafas en pirámides donde las personas colocaron millones de colones este lunes en telenoticias mostramos que algunos costarricenses han colocado su dinero en ganancias deportivas una red o pirámide que opera desde españa otra de las plataformas donde ticos invierten su dinero es en pietraverdi una empresa o plataforma que comercializa esmeraldas desde brasil al sitio web se puede acceder en español inglés o portugués la información es muy atractiva en este caso usted no está obligado a afiliar a otras personas y le ofrecen una rentabilidad del 300 por ciento anual significa que si coloca mil dólares recuperará 3000 al cabo de un año marcio yundani es el creador y ceo de la empresa también aparece como el presidente de pietraverdi grupo sociedad anónima en costa rica y al igual que en ganancias deportivas otros ticos componen el resto de la junta directiva tanto pietraverdi como ganancias deportivas aparecen como advertencias o alertas a los inversionistas en la página de la superintendencia general de valores la sujeval aunque ambas empresas están registradas en costa rica ninguna está regulada por la sujef a qué se exponen quienes colocan su dinero en este tipo de plataformas según los expertos las pirámides siempre caen pero no se sabe cuándo será en el momento que ocurre la mayoría pierde su dinero el artículo finaliza diciendo recuerde que si coloca su dinero en una entidad que no está regulada no tendrá a quien reclamar ante una eventualidad otra pregunta que se hace mucha gente que me han hecho es porque está la compañía registrada en costa rica muy buena pregunta corrado que mucha gente se debe preguntar ahora en costa rica tenemos que partir de la base que es la compañía la compañía no es una una empresa física no vas a encontrar nunca en tu país de residencia una oficina representativa digamos así oficial podrás encontrar una oficina donde se cuentan los líderes etcétera eso sí pero lo mejor nunca vas a encontrar una oficina en tu país porque porque es una empresa que se desarrolla a través espiritual a través de internet llega a todo el mundo a través de internet entonces para poder hacer este servicio beneficio y que se desarrolle en todos los países del mundo al mismo tiempo usamos el internet para para ese beneficio pero para llegar a todo el mundo necesitamos una base con países que estén ya desarrollados en el área de offshore qué significa eso área de lo que es una ventaja fiscal no para poder obviamente obtener estas ganancias no sería lo mismo si estuviésemos en españa o en italia o en cualquier otro país donde la carga fiscal es enorme donde a lo mejor tendríamos que dar o tendría la compañía que dar el 0 2% al mes no pagando todo lo que entonces estos países fiscalmente se conoce como paraísos fiscales también tenemos que decirlo porque porque te dan una fiscalidad mucho más light no y eso te da también con un país como costa rica que está desarrollado en leyes que solamente costa rica tiene para empresas offshore y poder operar en todo el mundo no a través de internet entonces eso te da derecho a cuentas bancarias en europa a cuentas bancarias en costa rica a movimientos obviamente de dinero legales absolutamente todo entonces toda nuestra compañía se basa en las leyes y las únicas leyes que son corrientes digamos así la que la que cualquier cosa contra la compañía o alguien que quiera saber algo todo se basa en las leyes y las jurisdicciones solamente y exclusivamente de costa rica para todo el mundo muchas gracias la verdad importantísimo esto si tenían alguna duda ya no tienen más dudas por supuesto saludos gracias me gustaría leer sus comentarios y opiniones como siempre les he dicho lo mejor que usted puede hacer ahora es aprender sí educarse en el tema del bitcoin y las criptomonedas si te gustó el video de hoy recuerda suscribirte al canal darle a la campanita para que sepas cuando sale el próximo video regalarme un like o me gusta como apoyo al canal y compartir este video con algún amigo o familiar así que nos vemos en el próximo video